Ya no puedo vivir sin ti, ya no quiero seguir así Todas las noches te recuerdo, mi amor Que te falpo que no te di, si te falle perdóname Dame otra oportunidad, ven a mi déjate amar Cuantas noches y no te puedo olvidar Regresas, si tú no estás aquí no quiero más vivir Yo te quiero olvidar y vuelvo a recordar Esas noches junto a ti Esas noches junto a ti Como te extraño, mi amor Yo quería que seas feliz, sin pensarlo te perdí Todas las noches te recuerdo, mi amor Que te falto que no te di, si te falle perdóname Dame otra oportunidad, ven a mi déjate amar Cuantas noches y no te puedo olvidar Regresas, si tú no estás aquí no quiero más vivir Yo te quiero olvidar y vuelvo a recordar Esas noches junto a ti Esas noches junto a ti Como te extraño, mi amor Día y noche pienso en ti, mi amor Regresas, si tú no estás aquí no quiero más Sin vivir, mi amor Me quiero olvidar y vuelvo a recordar Esas noches junto a ti Esas noches junto a ti Esas noches junto a ti ¿Quieres recordarte todas esas noches junto a mí? Ven, Marino Chacá Junto a mi ti ahora